Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio científico en donde todas las personas tenemos la oportunidad de conocer un poco más acerca de los temas interesantes, temas que nos llaman muchísimo la atención. Les damos la bienvenida a todos ustedes que están detrás de su televisor y Juan Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y la noticia científica se hizo imagen. Así es. Porque hoy le vamos a hablar de algo. ¿Alguna vez te han dicho que no debes renunciar a tus sueños? Así es, muchas veces. No renuncies a ellos por lo menos en siete horas al día. Así es. Hay que seguir soñando por lo menos siete horas al día. Pues bien, resulta que científicos parisinos, científicos franceses, han descubierto que hay un deterioro notable en la actividad cerebral, en la calidad de nuestra actividad cerebral y particularmente en la cantidad de materia gris en el cerebro si dormimos mal, si tenemos malos hábitos de sueño. Así es. Y principalmente con los adolescentes se refleja mucho esto y con los niños porque deben de dormir de acuerdo a la edad determinadas horas. Y aquí se mencionaba en estos estudios que los padres de familia tienen que estar muy pendientes de los hijos para que duerman determinado tiempo de acuerdo a la edad, ya lo mencionábamos, porque así van a tener mejor rendimiento académico, tanto deportivo, en las actividades diarias que desarrollan y es muy interesante, así es que a dormir se ha dicho. Así es, fíjate. Luego de repente nos dicen cuando somos jóvenes, ya no duermas tanto, ya no te hagas tonto. Y es que en realidad, si no dormimos nos hacemos tontos, es decir, tenemos un cerebro con menos, con una cantidad menor de materia gris y por lo tanto con un funcionamiento más deficiente. Fíjate que este estudio lo realizaron los científicos parisinos en 177 adolescentes de 14 años, todos tenían la misma edad. Y entre ellos se dieron cuenta de que sus hábitos de sueño eran realmente poco saludables. Por ejemplo, dormían aproximadamente desde las 10, 20 de la noche hasta las 7, 7 y media de la mañana, pero los fines de semana era todavía peor. Dormían desde las 11 y media, es decir, casi a las 12 de la noche, para levantarse aproximadamente a las 8 de la mañana. Exacto. Y esto les hacía tener menos horas de sueño de las necesarias. Ahorita vamos a hablar acerca de cuántas horas debemos dormir en promedio y por qué, pero lo que sí nos hacen notar estos científicos parisinos es que debemos de tener mucho cuidado con la forma en que dormimos. También el hecho de los hábitos de sueño tienen que ver también con las siestas, es decir, esto de dormir en pausas, de dormir un ratito y luego otro más, no es acumulativo, el descanso no es acumulativo. No tienes un descanso de la misma calidad que si durmieras las 8 horas continuas o por lo menos 7, que es la recomendación que hacen estos científicos franceses. Y fíjense además que el hecho de que haya científicos estudiando el sueño nos resulta de un gran interés porque nos aportan datos a propósito de cuál es lo óptimo. No, nosotros recomendamos a los padres que vigilen el sueño de los hijos, pero seguramente habrá más de uno que nos estará preguntando y cómo le hacemos, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues en la trigésima convención de la Sociedad Norteamericana del Sueño se establecieron algunas normas que vienen, por supuesto, avaladas con datos científicos que dicen más o menos lo siguiente. Un bebé desde los 0 hasta los 12 meses, desde su nacimiento hasta el primer año de vida, debe dormir entre 12 y 16 horas. Y esto es básicamente debido a que un bebé crece muy rápido, se desarrolla a una gran velocidad, no así los adultos que ya no tenemos ningún desarrollo, pero los bebés tienen que dormir prácticamente más de la mitad del tiempo, entre 12 y 16 horas al día. Los niños de 5 hasta 12 años tienen que dormir entre 10 y 12 horas. Los niños más grandes, entre 9 y 12 años, por ejemplo, deben dormir de 13 a 18 y los de 18 años en adelante entre 8 y 10 horas. Es decir, que nadie deje de dormir sus 8 horas diarias rigurosamente. De ahí tan importante que siempre nos han dicho, mínimo tienes que dormir 8 horas para que tengas una concentración adecuada en todas tus actividades. Sí, no es un dato al azar, no es algo que venga avalado por la simple experiencia, sino que además hay todo un estudio del sueño detrás de ello. Pero hay otra cosa que nos dicen también los científicos y es que no hay que dormir de más. Cualquier exceso es nocivo. Dormir de más también resulta en problemas para la salud que puede detonar en diabetes, hipertensión, obesidad e incluso enfermedades de carácter mental. Mucho cuidado. No menos de 8 y no más de 10. Así es. Nada de dormir de más. Nos despedimos por ahora con esta agradable noticia que tenemos que dormir suficiente y descansar de forma adecuada. Mínimo 8 horas, no lo olvide. Mínimo 8 hours, no lo olvide. Mínimo 8 horas.